hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico mujer libra mi próximo amor el próximo amor de la mujer libra su próximo amor su próximo hombre su próxima relación de pareja cómo va a ser qué características tienen tanto su relación como su próximo hombre entonces mujer libra cómo va a ser el próximo amor la próxima relación de pareja el próximo hombre para la mujer libra ahí va bien bien entonces le pido a las cartas que me respondan en forma muy certera y clara cómo va a ser el próximo hombre la próxima relación de pareja el próximo amor de la mujer libra ahí está bien bien Gracias. Gracias. Bien. A ver. Bien, mujer libra, tu próxima relación, fíjate, las dos primeras cartas, la carta de la justicia y la carta de la escoba y el látigo invertida, nos habla más o menos de lo mismo. Una relación muy tranquila, muy serena, una relación bastante racional. Racional al menos de tu lado, pero fíjate acá, esta carta, la carta de la fuerza invertida, nos habla de debilidad. Es como que para este hombre, vos realmente vas a ser su debilidad. La carta de la mujer. Fíjate, acá estás vos, en tu casa, en tu hogar, en el hogar, muy feliz. O sea, vos formando un hogar muy feliz. Para este hombre, a ver, ¿cómo te puedo decir? Sí, esto nos habla de debilidad. Es como que para este hombre va a ser de tamaña importancia, tanto vos como la vida en el hogar. Va a ser muy, pero muy importante. Fíjate, la carta del caballero invertido nos habla de casi una obsesión. Va a ser muy, pero muy fija la idea de este hombre de que la mujer esté feliz en su hogar. Sí, sí, sí. Incluso te diría... Fíjate que la fuerza habla de invertida, también habla de discordia. Incluso te diría que esa actitud, porque es una actitud, no sé si machista, es esta actitud de que la mujer tiene que estar feliz en su hogar, en su casa. Y nos habla de discordia, la fuerza invertida. Puede que esta actitud, que esta obsesión, conformar un hogar y que la mujer esté feliz en su casa, sea un tanto una obsesión. Después, como que es muy, pero muy importante para este hombre, es muy, pero muy importante, vos, mujer libra, y la actitud de ama de casa, y para este hombre también es importante que estés contenta en tu hogar. No sé si llamarlo obsesión, pero es realmente un sentimiento muy fuerte de este hombre. Después, la relación en sí, la carta de la justicia, y la carta de la escoba y el látigo, nos dicen que es una relación muy tranquila. Sí, muy tranquila, muy objetiva, equilibrada, pero bueno, para este hombre es tremendamente importante, vas a ser vos, dice esta carta, y la vida de hogar, la felicidad en el hogar, la carta de la casa, y la carta de la lechuza. Tal vez se ponga medio obsesivo, o medio pesado con ese tema, por momentos, y traiga alguna que otra pelea, alguna que otra discordia, dice la carta de la fuerza invertida. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué más tienen para decir las cartas? Un traquito de té. Bien. Entonces, mujer libra, ¿cómo va a ser el próximo amor? ¿Cómo va a ser la próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser el próximo hombre? Por lo tanto, el hombre aparece, la carta de la justicia, como un hombre muy racional, muy de cumplir, muy de cumplir su rol de hombre. Es como que, y a esto voy con esto que estaba marcando acá, como que él tiene esta creencia de que el hombre tiene que estar afuera, trabajando, trayendo el pan a la casa y la mujer en la casa, cuidando del hogar y de la familia, de los hijos. Como que está muy instalada esa creencia en este hombre. Bien. No digo ni que esté bien ni que está mal. Simplemente lo que reflejan las cartas. Entonces, mujer libra, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi próxima relación relación de pareja? Ahí está. Bien. Entonces, mujer libra, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? A ver. Bueno, vos fíjate, acá está. Esto es lo que yo te decía. Esto del trabajo, siete de oros, del trabajo, de los negocios, como que él se dedica a trabajar, pensamientos de inversión, tomar buenas decisiones en relación a lo económico. y vos en el hogar. Esa es la creencia que tiene este hombre. A ver. Bueno, fíjate, haz de oros, adquisición, éxito. Arriba de la carta de la fuerza, tenemos la carta de la llave. Pero, estas, incluso estas discordias que se susciten, es como que se van a solucionar. Porque es un hombre, es un hombre muy tranquilo, muy, muy, muy racional. Bueno, acá arriba de la carta tuya, mujer, libra, está la carta del zorro invertida, que nos dice que vos vas a confiar realmente en este hombre. En especial en el papel de proveedor de la casa, proveedor de la familia. arriba de la carta de la casa, está la niña invertida. Y la niña invertida nos habla de esta característica de seriedad. Si bien la carta de la niña al derecho nos puede reflejar inmadurez, invertida es todo lo contrario, ¿no es cierto? seriedad, madurez, bien circunspecto, una persona seria, seria, tal vez en exceso seria, pero, y ese es el hogar que además este hombre quiere formar con vos. y arriba de la carta de la lechuza el 2 de copas que nos habla de vicio, de lujuria. Mira, eso está muy bueno porque este hombre está con el típico rol de proveedor, proveedor de la familia que se encarga de hacer de buenos negocios, se encarga de alcanzar los objetivos económicos, de traer las soluciones y oportunidades dentro de la familia. Bien, y te había dicho que como que para él su debilidad es su mujer y su hogar, vos mujer libra y vos confiás en este hombre, este hombre tiene casi la obsesión de cuidar y mantener a su hogar, a su familia, a vos, que en una relación realmente muy seria. Es una persona muy tranquila. Y acá te estaba diciendo la carta del 2 de copas de una excelente vida sexual, de una intensa vida sexual. O sea, todo lo serio, todo lo estructurado a este hombre se le va en la alcoba. En el tema sexual es muy, es una sexualidad muy, pero muy intensa y la carta de la lechuza, la carta de los pajaritos nos dice que te va a gustar mucho, va a ser una sexualidad que te va a dar muchas alegrías. Bien, el único punto de roce parecería acá, a ver, claro, fíjate, la carta de los lirios invertidos nos habla de exceso de prudencia. Es esto. El único punto de roce pareciera es esto de que te pone a vos, no sé si en un altar, pero en un rol determinado, o sea, en el rol de la mujer que se tiene que cuidar en su casa, posiblemente más adelante si tienen hijos, cuidando a sus hijos, como ama de casa. Si vos salís de ese rol, que es la obsesión de este hombre, si vos salís de ese rol, es como que ahí podrían llegar a venir las peleas o puede haber discusiones en torno a eso. Por lo demás, parece una relación excelente. Es un hombre muy estructurado que trae, que se ocupa de ser un excelente proveedor y aparte, y aparte, vos confías en él, la carta del zorro invertido, vos confías en él, es un hombre muy serio, casi peca de amargado, si vos lo ves en primera instancia, pero todo lo serio y todo lo estructurado se le va en la intimidad. Cuando de sexo hablamos, este hombre realmente tiene una sexualidad muy, pero muy intensa, dice acá el 2 de copas invertido, que te da muchas alegrías, la carta de los pajaritos. El único punto de roce es esto de de lo estructurado, de la creencia de el hombre afuera trabajando y la mujer en la casa, pero después, después, por lo demás, parece una relación excelente. Bien, para que me tomo un tragote. Entonces, mujer libra, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Entonces, pronóstico para la mujer libra, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Ahí está. Entonces, mujer libra, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? arriba de la carta del 7 de oro bueno, el comodín una carta en blanco arriba del as de oro y es esto es como que dice oposición a lo que queremos es como que vos también querés alcanzar el as de oro nos dice objetivos en la vida que se yo por ahí querés estudiar una profesión o querés trabajar y bien, y es como que este hombre no le gusta eso se opone a eso de ahí viene el temita de los roces bien bueno, después la sota de oro nos habla de ganancia inesperada bueno, y es que este hombre es el típico solución a todo fíjate la carta de la llave nos habla de las soluciones de los caminos abiertos de las posibilidades del triunfo y es como que este hombre se encarga de solucionar todo y de ese lado viene el tema de la ganancia inesperada realmente y vos confiás en él dice acá la carta del zorro invertida bien, ves fortuna el 3 de oro fortuna abundancia prosperidad es un muy buen proveedor bien bien es esto fíjate nos habla de enojo el 5 de copas vos te vas a enojar muchas veces con esta actitud estructurada con esta actitud un tanto agria con esta actitud un poco amarga parece un viejo un viejo amargado por momentos lo que pasa que es muy pero muy estructurado y eso por momentos te va a disgustar bien arriba y fíjate arriba del 2 de copas invertido está el caballo de bastos invertido que nos habla de problema difícil y el problema difícil es ese como como armonizar estas dos cosas por un lado un hombre muy estructurado pero muy estructurado tranquilo tranquilo pero rígido en sus creencias y en el rol que tiene que cumplir él y en el rol que tenés que cumplir vos o que él espera que cumplas eso puede generar discordia y después cómo armonizar eso con una sexualidad terriblemente intensa eso te va a resultar un tanto difícil un tanto extraño eh bien fíjate que acá el caballo de espada nos habla de intensa lucha pero también nos habla de entendimiento nos habla de entendimiento es como que al final con este hombre te vas a entender te vas a entender si 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 vas a poder vas a poder combinar esto que él se muestra tan estructurado con los roles tan determinados él el macho proveedor vos la hembra que se queda en la casa en la casa cuidando del hogar de la familia y va a haber roces ahí y aparte combinar ese hombre tan serio en apariencia frío y en el lecho íntimo con una sexualidad terriblemente intensa es como que hay muchos contrastes hay muchos contrastes y el caballo de espadas nos habla de una intensa lucha pero que al final van a llegar a un entendimiento con este hombre si por momentos el exceso de prudencia de este hombre el exceso de de estructura te exaspera te exaspera realmente no podés creer que este hombre sea tan cajita de té tan cada cosa en su lugar todo prolijito por momentos te va a exasperar por momentos esto de que él vea impensado que vos salgas al mercado laboral o a estudiar como que él cree no la mujer tiene que estar en la casa cuidando a los chicos atendiendo al marido y todo está perfecto y él cumple con su rol de traer el dinero y de solucionar todo lo que haya que solucionar bien aplicarán algunas mujeres libra y en otras no obviamente bien entonces mujer libra como va a ser mi próximo amor como va a ser mi próxima relación de pareja como va a ser mi próximo hombre arriba primero tenemos la carta de la justicia nos dice que es un hombre tranquilo un hombre sereno eso sí es un hombre muy rigorista y de cumplir de cumplir las normas que él mismo se crea y las normas sociales que él cree conveniente después el siete de oros nos habla de un hombre de trabajo de un hombre que genera que genera recursos nos habla de pensamientos y de inversión de buenas decisiones en torno a lo económico sin embargo es un hombre que por ahí se opone a lo que vos querés cuatro de el cuatro de espadas por ahí se opone a lo que vos querés que por ahí vos querés trabajar nos dice acá la sota de oros pero él te dice no, no, no de trabajar yo me ocupo vos quedate en la casa ocupándote de las cosas a la casa es un hombre que hay una relativa paz y tranquilidad en la relación bueno que se ocupa de alcanzar los objetivos económicos de traer la prosperidad a la casa inclusive la alegría pero bueno está esto de que se opone a que vos se puede llegar a oponer a que vos trabajes la carta de la fuerza invertida nos habla de la debilidad es como que la debilidad entre comillas para este hombre es su familia es su mujer y su familia como que la debilidad es impulso entre comillas negativos es esta creencia de que la mujer tiene que estar en la casa y para ser feliz y para ser feliz todo el mundo la mujer tiene que estar en la casa como que no tiene que salir bueno este hombre tiene esa creencia este hombre entonces además se encarga de solucionar todo es el hombre que soluciona todo no solamente no solamente te trae no solamente es un buen proveedor que trae en el aspecto vista desde el punto de vista económico sino que también se rompe la canilla él la arregla él corta el pasto hay una gotera él se encarga de arreglarlo esa es la regla tuti de la casa y esa es la ganancia inesperada y eso lo ves eso la sota de oros vos lo ves con buenos ojos porque decís bueno es un hombre muy completo me trae de todo me soluciona todo en la casa esa es la ganancia inesperada vos mujer libra la carta del zorro confiás en este hombre confiás en este hombre porque te trae porque realmente es un muy buen partido nos dice el tres de oros fortuna abundancia prosperidad arriba de la carta de la casa tenemos la niña invertida eso sí de vuelta es muy pero muy muy estructurado casi por momentos se le podría decir que es un hombre tan estructurado casi amargado como que no tiene no es un hombre no es el hombre que te va a hacer un chiste como que no es un tipo así simpático no te va a hacer un chiste no va a ser no es espontáneo no es ocurrente y por ahí por ese lado por ahí te puede llegar a causar algún que otro enojo esa situación pero ahí está esto es lo que te marco yo el gran contraste de este hombre todo lo serio todo lo estructurado se le va en el terreno íntimo en el terreno de la sexualidad fíjate en los de copas que nos habla de vicio de lujuria y la carta de los pajaritos realmente a nivel sexual este hombre te va a dar mucha felicidad vas a estar muy pero muy contenta con él y es un problema difícil el tema de incluso es un hombre muy pero muy pasional puede que quiera tener mucho más sexo de lo que vos estés dispuesta a dar de lo que a vos te gusta es como que va a ser muy exigente en ese aspecto este hombre es muy pero muy apasionado bien entonces la carta de el hombre invertido nos habla de la obsesión de esta obsesión que va a tener este hombre con vos y con con el hogar del rol que vos tengas que ocupar en el hogar en los lirios invertidos nos habla de un exceso de prudencia y es esto es muy pero muy ortodoxo la carta de el caballo de espadas nos habla de que va a ser una intensa lucha tratar de acomodarte a este hombre no porque sea malo sino por los contrastes que tiene y por las creencias que tiene que por ahí pueden chocar con las tuyas pero es un hombre bueno es un hombre proveedor un excelente vas a tener es más una muy buena sexualidad casi la sexualidad te va a sobrepasar casi te diría como que este hombre te va a pedir mucho más en el terreno sexual de lo que vos quizás estés acostumbrada pero el caballo de espadas nos dice que van a tener un muy buen entendimiento salvo algún que otro roce por las creencias y las estructuras que tenga este hombre por lo demás es una excelente una excelente lectura y un muy buen partido parece que es este mujer libra tu próximo amor tu próximo hombre bien eso sería todo por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail.com o por facebook debajo del video te dejo el link de mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo